Música Nunca aprende cuanto quiero Mi abuelito se pegó en la lotería Y compró todo lo suyo de paquete No le dio un centavo a nadie en la familia Pero a mí me regaló su carro viejo El motor no está muy bueno que digamos Se caliente y para prenderlo es un brete No ha pasado la infección en muchos años Por no tener las donas del caballete digo yo Tengo un modelo de carro muy viejo Es un regalo que me hizo mi abuelo Don hasta casi quiero el sabanero Nunca aprende cuanto quiero El mecánico me ha dicho muchas veces Que lo vendí y que me compre un carro nuevo Pero quien me va a comprar esta reliquia Que además es un regalo de mi abuelo Para conseguir las piensas es un problema Y tampoco le sirven las de otros autos Cuando no le quedan grandes son pequeñas Pero como es tu regalo aunque no prenda digo yo Tengo un modelo de carro muy viejo Es un regalo que me hizo mi abuelo Todo hasta casi quiero el sabanero Nunca aprende cuanto quiero Yo no puedo comprar un carro nuevo Con lo caro que tan pelado me quedo Y si viento que tengo bien me quedo Y acá lo haya regalado que sea bien No presten un canilá Que equipa con todos los pagos En muchos aros de manección Y hasta siento reclinable Yo no puedo comprar un carro nuevo Con lo caro que tan pelado me quedo Y si viento que tengo bien me quedo Y acá lo haya regalado que sea bien Me levanto en la mañana Lo estanteo y lo estanteo Pero como nunca aprende Yo me enfoco no y lo dejo Yo no puedo comprar un carro nuevo Con lo caro que tan pelado me quedo Y acá lo haya regalado que sea bien Yo no puedo comprar un caro nuevo Con lo caro que tan pelado me quedo Y acá lo haya regalado que sea bien Yo lo trato con cariño No chequeo de agua y aceite Y siempre lo encuentro Pero el condenado no prende Yo no puedo comprar un carro nuevo Con lo caro que tan pelado me quedo Y si viento que tengo bien me quedo Y acá lo haya regalado que sea bien No consigo la cocaina No consigo el bolosín Señores que carro encende Que la bocina no le hace pipí Yo no puedo comprar un carro nuevo Con lo caro que tan pelado me quedo Y acá lo haya regalado que sea bien Jefe voy a llegar tarde Que la marunga esta me dejó a pie de nuevo Oye pero ¿hasta cuándo?